Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Jiménez, mejor conocido como Spike, mixólogo de fiebre de malta. El día de hoy les vamos a preparar un trago riquísimo que se llama Spacey Fieber. Primero vamos a agregar hielo a nuestro vaso. Después de eso agregamos hielo a nuestro shaker y vamos a utilizar jugo de limón amarillo, 20 mililitros. Esto les va a aportar vitamina C, igual que el jugo de piña, que vamos a agregar 11 y media. Después de eso vamos a agregar un mezcal espadín de Oaxaca para darle un poco de toque terroso. Un poco de jarabe natural, vamos a agregar 20 mililitros. Dos rodajitas de chile habanero para dar un poco de picocito, darle punch a nuestra bebida. Después de eso vamos a shakear con fuerza. Vamos a tirar un poco del exceso de agua de nuestro vaso y vamos a servir nuestro trago con un doble colado y vamos a completar con un top de nuestra cerveza de fiebre de malta, que es triple mezcal, riquísima. Vamos a servirlo con la bailarina con mucho cuidado para no reventar la burbuja y nos quede nuestro trago dividido. Después vamos a decorar con unas pencas de piña y le vamos a dar un poco de aroma con un twist de limón amarillo. Lo decoramos igualmente con su twist de limón. Spacey Fever. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, suscribirse. y y y y CC por Antarctica Films Argentina